Puedes para arriba con el punto, para la pita, para la pita Un poquito para acá, un poquito para acá Un poquito, porque está mi gente de la piscina Un poquito más, mi gente de todo Ok, 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 todos que están bailando Eso, vamos a ir para la gente que vaya para acá Mire, la cumbia se baila suertecito, suertecito Así que vas a la uso con la vida general Un poquito para acá, un poquito para acá, por favor Un poquito para acá, otro poquito para acá Otro poquito para acá Un poquito para acá Ahí, ahí, ahí Con la mano arriba, la mano arriba ahí Eso Cuando yo les digo a ustedes Con la mano arriba hacemos Ok, ¿entendieron? Dicen Con la mano arriba Si son tan pobres, si son tan pobres Fuerte que se fluye Con la mano arriba Eso Con la mano arriba Perfecto La segunda parte de la historia La mano derecha arriba Ok Vamos a contar hasta tres Cuando lleguemos a tres Vamos a dar una vuelta Y gritamos con todos nuestros pulmones Ok Ok ¿Entendido? Fabián va a ponerlo Con la mano arriba Sí Con la mano arriba Sí Cuéntate aquí Uno Dos Sí Más o menos, más o menos ¿Cómo estamos? Sí Arriba, adelante, me dice ¡Viva! Con la mano arriba ¡Viva! Tengo con fuerza Con la mano arriba Sí Con la mano arriba Sí Con la mano arriba Sí Arriba, adelante, me dice 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el caso de la mano. Este es el caso de la mano. Ahí está otro baile. ¡Lixte! ¡Ay! ¿Por qué yo voy en la cumbia? ¡Porque la cumbia emociona! ¡La cumbia se enreda! ¡Ese baile se abrió! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Porque la cumbia emocion! ¡La baila que es Santa Marta! Aquella planta hizo a la soja, cuando se vea que este baile es sonso Vamos a matar en tu piel, porque haces emoción Está de acuerdo, está de acuerdo, está de acuerdo ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡A mover la cintura! ¡Bueno, bueno, bueno! Bueno, lo he hecho, regalé a esta gente hermosa y divina de propia El segundo himno de la zona de mi viejo ¡Bien! ¡A ver! 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 Con la mullera, con la mullera, con la mullera, con la mullera. Con la mullera, con la mullera, con la mullera.